Gente, en este vídeo vamos a hablar del enfado tremendo de Ilaix Moriba con el Barça por su situación actual. Un Ilaix que ha enviado un mensaje a Ansu Fati tras la reaparición en los entrenamientos grupales de su compañero en la cantera. Hablaremos de una buena noticia sobre Memphis Depay y del ok de Sergio Busquets al recorte salarial. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del enfado de Ilaix Moriba con el club. No está siendo el verano que esperaba Ilaix Moriba. Su situación es complicada y eso le genera cierto malestar. Ilaix no quiere renovar con el FC Barcelona. Club con el que tiene contrato hasta 2022 prefiere salir y el Leipzig se ha mostrado interesado en sus servicios. Pero tampoco lo piensa regalar el club. Pide por él 20 millones. Esa negativa del Barça a llegar a un entendimiento por su salida habría molestado bastante a Ilaix Moriba. Según Mundo Deportivo apunta al rotativo de Barcelona que Ilaix se siente dolido porque considera que la entidad ugrana le está faltando al respeto. El entorno de Ilaix Moriba quiere dejar claro que si se quiere marchar nada tiene que ver con el dinero. Recuerdan fuentes cercanas al mediocentro que pudo irse en 2019 y rechazó un millón y medio de euros por seguir en el que consideraba el club de sus amores. Ilaix Moriba se siente traicionado y no solo él, también sus allegados no entienden siempre a tenor de la información publicada por la fuente citada anteriormente que el Barça le haya castigado mandándole a las categorías inferiores hasta que decidiera si iba o no a renovar. Queda menos de una semana e Ilaix podría aún salir. El rotativo afirma que el pasado fin de semana estuvo en Londres y el Chelsea podría intentar su fichaje. La buena relación de los Blues con el Barça podría hacer que las negociaciones llegaran a buen puerto y el mediocentro encuentre esa salida que tanto desea. Por tanto chicos, enfado desde nuestro punto de vista inexplicable ya que Ilaix es el que no quiere seguir con esa vinculación en Can Barça y el Barcelona tiene que defender sus derechos y tomarlo como un ejemplo para toda la cantera. Y vamos ahora precisamente a ver el mensaje de Ilaix a Ansu Fati. Después de ocho meses muy complicados en los que ha pasado de un quirófano a otro y de allí a un largo periodo de recuperación comienzan a llegar buenas noticias sobre la perla juvenil del FC Barcelona Ansu Fati. El delantero se ha entrenado parcialmente junto a sus compañeros en la ciudad de Esportiva John Camper un hecho que evidencia la cercanía de su retorno al campo donde le espera con muchas ansias el entrenador del cuadro culé Rona Koeman Como era de esperarse la situación fue celebrada por el resto de la plantilla blaugrana entre ellos Ilaix Moriba El centrocampista y también canterano del Barça comparte una linda amistad con Ansu Es por ello que Ilaix no ha desaprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje a su compañero a través de una de sus historias en la red social Instagram diciendo lo siguiente Muy contento de verte ya en el campo hermano Escribió compartiendo la imagen de Ansu acompañada de un beso y un par de emoticonos con el brazo flexionado Ansu Fati cayó lesionado el pasado 7 de noviembre en la goleada ante el Betis Desde ese momento le ha tocado vivir una auténtica pesadilla Al punto de que la recuperación por su dolencia en el menisco interno de la rodilla izquierda se ha visto trastocada en varias oportunidades Tanta es la confianza en él de que podrá reponerse plenamente que según versiones de la prensa que sigue las incidencias del club blaugrana han asegurado que el Barça ya le ha transmitido que le quieren en el Camp Nou muchos años y que le consideran capital para asentar las bases del proyecto ganador junto a Pedri y sobre todo ahora que Messi se ha marchado La solidaridad con el futbolista quien en principio solo debía pasar lesionado 4 meses pero se terminó extendiendo por más de 8 ha sido total por parte de sus compañeros cuerpo técnico del Barça incluso factores externos como Cristiano Ronaldo quien mandó en su oportunidad un mensaje público y de ánimo al juvenil de 18 años Por tanto chicos, mensaje emotivo de likes a Ansu Fati Vamos a hablar ahora de Memphis Depay y es que hay buenas noticias de cara al próximo partido de liga Ronald Koeman puede respirar tranquilo al ver como uno de sus mejores hombres en este inicio liguero ha vuelto a entrenarse Memphis Depay tras causar baja lunes y martes por una lesión en el tobillo contra el Athletic se ejercitó de nuevo en la sesión del miércoles si bien es cierto que el neerlandés no completó el entrenamiento completo sino solo una parte aún y así se espera que pueda estar disponible ante el próximo compromiso liguero del Barça contra el Getafe en el Camp Nou Un caso parecido ocurre con Frenkie de Jong quien también se ausentó en los entrenos posteriores al partido en San Mamés por un excesivo esfuerzo en el último enfrentamiento disputado de esta forma todo apunta a que el técnico azulgrana podrá contar con sus compatriotas en la próxima cita liguera en la que no estarán Piqué por la lesión sufrida Eric García que cumple sanción además de Agüero y Dembélé en fase de recuperación los que sí podrían ser las gratas sorpresas culés para el enfrentamiento son Marc-André Ter Stegen, Óscar Mingueza y Philippe Coutinho este último con el alta desde el 7 de agosto aún no ha disputado encuentro oficial ya que el propio Koeman declaró que no tenía ritmo de competición por tanto chicos Buenas noticias, Depay en el buen camino para estar contra el Getafe vamos ahora a hablar del ok de Busquets en lo que se refiere a la rebaja salarial Fumata blanca en el Camp Nou Poco a poco el Barça cumple con el calendario marcado en lo que al tema de los salarios se refiere tras la reducción de sueldo de Piqué y posteriormente la de Jordi Alba ya habría acuerdo también con Sergio Busquets según avanzó ser Cataluña Busquets ya habría dado su visto bueno a la propuesta de la directiva el mediocentro se bajará el sueldo un 25% y no solo eso apunta esta misma fuente que el 60% del importe restante del sueldo de la 21-22 lo cobrará diferido para ayudar al club azulgrana que tiene una deuda de 1.350 millones de euros Sergio Busquets habría aceptado también anular las variables de fácil cumplimiento que venían incluidas en su contrato este martes el agente de Busquets y de Sergi Roberto Josep Maríorovic se reunió con la directiva y el acuerdo quedó encarrilado según las últimas informaciones ya estaría todo bien cerrado el Barça puede centrarse ya en el asunto de Sergi Roberto que es algo diferente puesto que tiene que renovar en cualquier caso se espera que también avance el propio futbolista comentó recientemente que renovaría a la baja por lo que es cuestión de tiempo que estampe su rúbrica en el contrato por tanto chicos los capitanes ayudando al club de su vida vamos ahora a hablar de Mirelen Pjanic y es que se complica su salida el futuro de Pjanic sigue en el aire ayer mismo una información de Mundo Deportivo dio por hecho que su salida del Barça era casi una simple cuestión de tiempo y hoy es el mismo rotativo el que ya no ve tan claro que el jugador pueda cambiar de equipo de los cuatro supuestos pretendientes del Balcánico dos se han caído ya de la carrera el primero la Fiorentina pese al evidente interés mostrado el cuadro Viola se ha decantado finalmente por un Lucas Torreira del Arsenal que hoy mismo debería firmar su nuevo contrato el segundo la Juventus de acuerdo al citado periódico en la actual Vecchia Signora no hay espacio para un nuevo centrocampista solo si la entidad logra dar salida al norteamericano Weston McKinney la situación podría variar y aún y así Pjanic no es la única alternativa otros jugadores como Coretín Tolizó Mohamed Shisoko o Aurelien Chowameni también cuentan con opciones de aterrizar en Turín aunque el Bosnio sigue figurando en el punto de mira de Nápoles y Roma hay otro factor que de algún modo complica su desembarco en la Serie A el de no poder acogerse al decreto de crecimiento un régimen fiscal que beneficie a algunos futbolistas del calcio para tener acceso a él se requieren al menos dos años de estancia en el extranjero Pjanic solo lleva uno en el Barça así lo explica el diario por tanto chicos así está la actualidad culé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!